Yo, este es el Romantic Side Flow, con el Red Canal y el Duete, jeje, Flow Con mi burrito en sabanero voy camino de Belén Con mi burrito en sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito voy cantando mi cuartito va sonando Con mi burrito voy cantando mi cuartito va sonando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 ta Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luserito mañana no ilumina mi sendero El luserito mañana no ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toki, 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 toki ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Toki, 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 toki ta Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Vamos burrito, vamos a ver al niño, Jesús Bueno mi gente, llegó el momento más especial y el más lindo de todo el año La Navidad, feliz Navidad De parte del Redicador y el Romantic Style in the World La Navidad, feliz Navidad